Noticias entre amigos en 60 segundos. El presidente Abinader extiende el toque de queda hasta el 16 de junio con el mismo horario. Al internet le dio un yeyo. Redes sociales y medios de comunicación de todo el mundo sufren caída de servicio. Salud pública reporta en el país 17 nuevas muertes por el COVID. Lo sonaron. Tremenda galleta le dieron al presidente de Francia hoy. Esposo asesina a su pareja y luego se suicida en Matanza, Santiago. Una mujer de Sudáfrica rompe el récord mundial. Da a luz 10 bebés. El alcalde Kelvin Cruz lanza plan veganos 100% vacunados. Oriundo de Tenares se graduó en Harvard a los 20 años. El Bitcoin cae, se acerca a los 30 mil dólares. En la capital del Iberi le quita la vida de varios machetazos a joven de 23 años por celos. Bancos señalan que débito por deudas de clientes están autorizados en contratos firmados. Y finalmente, con la vacuna de Sinovac, China se dispone a vacunar contra el COVID a los niños desde 3 años. Más detalles en noticiasentreamigos.com.